Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con Franco Gula, el profesor encargado de lo que es el taller de música. Lo hemos venido a visitar porque en la tarde de hoy ha recibido por parte del municipio una serie de instrumentos importantes como para seguir este taller. Esto es así, Franco, buenas tardes. Buenas tardes, sí, así es. Hemos recibido una importante cantidad de instrumentos, guitarras, teclados, micrófonos, parlantes, pie para micrófonos, pie para los instrumentos, bueno, cuerdas también, digamos, insumos varios para los instrumentos que ya tenemos. Comentanos un poquito cómo es la actualidad del taller, cuántos alumnos tienen actualmente, qué días están realizando las clases. Bueno, el taller está funcionando los días miércoles y los días jueves por la tarde y tenemos, bueno, aproximadamente 21 o 22 estudiantes de todas las edades, desde los 5 o 6 años hasta gente adulta hasta 60 y pico de años. Tenemos, digamos, toda la franja etaria. Bien, y las clases son principalmente de canto y guitarra. Sí, tenemos guitarra, canto y piano. Las tres cosas se dan. La verdad que, bueno, muy contentos, muy contentos. Ya venimos trabajando hace nueve años. Yo hace el 2013 que estoy dando clases. Por, bueno, por la pandemia obviamente tuvimos que parar, pero este año se ha retomado y, bueno, muy contentos por la convocatoria y por, bueno, por el seguimiento de los chicos, ¿no? Franco, dentro de algunos días van a tener también lo que es el cierre de los talleres municipales y principalmente también este de canto. Así es, sí. Vamos a hacer primero un cierre de todos los talleres, que eso va a ser el día 25, viernes 25, aproximadamente a las 19 horas. Y después vamos a hacer un cierre solamente del taller de música, o sea que, bueno, al tener tantos estudiantes, cada uno quiere demostrar lo suyo. Así que vamos a hacer un cierre el jueves siguiente, jueves primero, más o menos a las mismas horas, a las 19 horas, en la plaza. Muchas gracias a ustedes por este espacio y, bueno, los invito al cierre de taller y el año que viene a continuar con esta hermosa escuela de música que tenemos acá en San Antonio. ¡Gracias!